De acuerdo al programa de calendarización, este mes corresponde la matriculación al dígito 9. Sin embargo, hasta el mediodía de este martes, la demanda en el servicio fue baja e incluso se presentaron molestias por fallas en el sistema. Un poco lento porque el sistema se ha ido en dos oportunidades y estamos esperando desde las 9 de la mañana y a las 12 del día. Un poquito lento por el sistema que se va a cada momento, nada más. Por lo que esto está bien. Estamos pasando un poco de tiempo porque el sistema está que viene y va. Yo no sé siquiera está hasta acá. Yo estoy aquí desde las 9 de la mañana. Mientras tanto, en la parte posterior, en donde se realiza la revisión técnica vehicular, pocos usuarios esperaban su turno, aprovechando los primeros días del mes para evitar aglomeraciones. Aunque la revisión también es permitida para el dígito subsiguiente, es decir, el cero. Quienes no hayan realizado su matriculación a tiempo son considerados como rezagados y tendrán que esperar hasta diciembre para legalizar su matrícula y además se atienen a una multa de 50 dólares. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 16 horas 30 de forma ininterrumpida e incluso se atiende los dos últimos sábados de cada mes en el mismo horario para suplir la demanda de usuarios. Con imágenes de Patricio Orellana para Mundo Visión, Claudia Román Galinto.